¡Gracias! Soledad, soledad del río, soledad, tus brazos oscuros buscando los míos, soledad. Soledad, soledad del río, soledad, y al borde tus labios de tierra y de franja, soledad, soledad, soledad. La luna dorada, tu pena y mi pena, y de madrugada, soledad morena, y de madrugada, tu pena y mi pena. Soledad, soledad, soledad. Soledad, soledad del río, soledad. Soledad, soledad. Soledad, soledad. Llegado a mi sombra, tu cuerpo de río, soledad, soledad. Soledad, soledad. Soledad, soledad. Mi pelo, 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 soledad. Soledad La luna pagaba a tu boca la guía Y sin madrugada La luna pagaba la guía Y sin madrugada Tu boca es la mía Soledad 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 Gracias.